Regraba también sus chotas. ¡Está bien, está bien! ¡Dale, Paco! ¡Está bien! ¡Está bien, dice, Cácero! ¡Sí, tengo la gana! ¡Ahora, ahora subimos! ¡Ahora, ahora subimos! ¡Ahora subimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ganlo, al barro! ¡Ahora! ¡Ahora subimos! ¡Ganlo! ¡Ganlo, a la subta! ¡Ey, Paco! ¡Me entiendes en el reto! ¡Venga, Javi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Aquí va a chavar! ¡Ganlo! ¡Aquí va a chavar! este es uno mira se me estrenan el barro cabezón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!